familia y un platillo que a su familia les va a encantar son nuestros nachos mamalicha utilizando el chorizo salvadoreño estilo cojutepeque y también nuestros frijoles de olla mamalicha lo primero que vamos a hacer es calentar nuestros frijoles y los vamos a guardar a un ladito también vamos a cocinar nuestro chorizo salvadoreño quitándole la tripa muy sencillo simplemente lo vamos a freír en un sartén y así nos va a quedar ahora vamos a tomar chips cualquier tipo de nacho chips y le vamos a poner queso queso cheddar y queso blanco para que se derrita y los vamos a hornear muy sencillo ya que lo tengamos en un platito vamos a cubrirlos con nuestros frijoles negros de olla mamalicha este le va a dar un sabor increíble y el chorizo ya en este momento el aroma es espectacular lo vamos a cubrir con nuestra crema salvadoreña mamalicha unos rijos jalapeños y así es como tenemos nuestros nachos mamalicha utilizando el chorizo salvadoreño estilo cojutepeque y los frijoles de olla mamalicha recuerde sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor